Bueno, llegamos, Universidad Politécnica de Cataluña. No hay nadie porque es sábado, sí, bueno, sábado vinimos a filmar y a mostrarles esta universidad con Emilio, que es director de una de las cátedras. Acá tenemos unas parcelas experimentales para prácticas de estudiantes. Con fructales, con hortícolas, con otro invernadero también. Un invernadero, mirá qué lindo. Y ahí tenemos, Universidad Politécnica de Cataluña. Bueno, vinimos a conocer. Es un proyecto en el que colaboramos con la European Satellite Agency, la Agencia Europea de Satellite. Aquí lo que tenemos es soja. Es decir, ¿me vas a enseñar a mí soja? Pues no, pero curiosamente hemos hecho este ensayo porque si te fijas, en el cerrado del edificio hay un radar. Estamos monitorizando el cultivo con el radar. No solo el cultivo, sino también el contenido de humedad del suelo, el desarrollo vegetativo y otros factores. En colaboración con otro grupo de investigación. ¿Por qué digo todo esto? Porque quiero que se vea que la tecnología también está en el agro. Exacto, exactamente. Bueno, acá tienen una parcela experimental. Atrás se ven unas montañas. Montañas. Sí, eso es el Garraf. Son las montañas del Garraf y allá están las costas del Garraf, ya pegadas de todo a la playa, a la costa con el Mediterráneo. Universidad Politécnica de Cataluña. Llegamos. Bueno, esta es la sección de agronomía. Sí, acá se estudia Ingeniería Agronómica. Esta es la parte de agronomía. Hay otras carreras acá cerca. ¿Dónde estamos? En Castel de Fez. Muy cerquita, 30 minutos, de la ciudad de Barcelona. Esta es una universidad pública, o sea, es de acceso libre para cualquier persona que sea parte de la comunidad europea. La gente de afuera también puede ingresar con las autorizaciones que corresponde. ¿Y cuánto dura la carrera de agronomía? Dura cuatro años, como la mayoría de las carreras. A los 18 años terminás el colegio y te anotás en una universidad que duran cuatro años. Tenés que cumplir básicamente 240 créditos para poder recibirte y después viene un máster que dura uno o dos años. Bueno, esto es una maravilla, gente. Campus de la universidad. Fíjense, es una universidad pública. Acá puede venir a estudiar cualquiera. Tenemos suerte. Permiso. Estos son dos edificios unidos. Este y el que hemos visto por detrás que lo veíamos desde el campo. ¿Estos son despachos de profesores? Sí. Voy a mostrar el mío porque solo tengo la llave de mío. Permiso, Emilio. Nos está mostrando el despacho. Es una oficina. Tienen los títulos acá, Emilio. Mirá las fotos que tiene. Con el rey. Es el rey emérito. ¿Con el rey? Sí, premio a la mejor tesis doctoral en temas agrícolas. Una foto con el rey. Espectacular. Bueno, y como ves, todos los maquetas. Acá trabajás, la parte de lo que se llama, el trabajo de gabinete. Poco, porque como ves la mesa está muy limpia porque viajo mucho y con la mayor parte del tiempo estoy en el laboratorio de Agrópolis. Aquí parece un hospital. Es muy... Ah, bueno, bueno, entonces sí. Y la parte de arriba son aulas. Y aquí en el hall de entrada. Emilio, te hago una consulta. Para estudiar agronomía, ¿cuáles son las diferentes opciones que tiene una persona a los 18 años cuando termina? Tenemos universidades... Hablamos de agronomía solamente, o de todo. Como puede ser de todo. De agronomía, es decir, ahora la oferta de títulos es muy amplia. Aquí, concretamente, en esta escuela tenemos cuatro títulos distintos de grado. Uno más centrado en sistemas biológicos, otro más en industrias agroalimentarias, otro más en paisajismo y jardinería. Y un cuarto más agronómico puro, como conocemos. Que son cuatro carreras distintas. Se cruzan en algunas materias. Sí, los primeros años, el primer año y medio son comunes y luego se separan. Ok, dentro de los 240 créditos. Dentro de los 240 créditos. ¿Y si no tenemos universidades privadas? En la agricultura no hay universidades privadas en España. Y en bastantes tenemos conductas 50 y tantas públicas que hay. ¿Y públicas cómo se dividen? Porque, por ejemplo, en Argentina vos tenés la Universidad Nacional de Rosario, que es para Rosario. Tenés la UBA, que es de Buenos Aires. O sea, es como que está dividida por provincia. O en Estados Unidos, por estado. Es medio similar. Aquí por comunidades autónomas, Cataluña, o por provincias. Aquí estamos, la UPC, que tiene su oferta, donde estamos ahora, de agronomía. Sí, pero está también la Universidad de Lleida, la UDL, que es dentro de la misma comunidad autónoma, pero tiene su propia Universidad de Agricultura. La Universidad de Girona, en el norte, que tiene su propia Universidad de Agricultura. Ese es el mal que tenemos aquí. Muchísimas universidades. Claro. En agricultura, evidentemente, lo estás también. ¿Pero por qué un mal? Porque no hay estudiantes para todo, y no hay profesores para todas, y no hay recursos para todas. En Estados Unidos no hay tantas. ¿Faltan estudiantes? ¿Faltan estudiantes? No, en Estados Unidos sobran los estudiantes. Aquí nosotros, en Barcelona, concretamente, nos sobran estudiantes. Es decir, hay muchísimas universidades de agricultura en España que no llenan. Claro, claro. Y bueno, pasa a Barcelona, ¿quién no va a querer vivir en Barcelona? Exacto. Y te iba a decir, porque somos muy buenos los profes, pero no es esa razón. No será por la ciudad, ¿no? Qué divertida. La Escuela Superior de Agricultura de Barcelona, porque la Escuela de Agricultura de 1912 es la más antigua de España. Entonces, antes estábamos en el centro de la ciudad. Entonces, hemos recuperado un mobiliario antiguo, que ahora trabajamos a verlo. Ellos esqueletos de cuando los estudiantes hacían la tecnia. Ese es el lobo antiguo, es Escuela Superior de Agricultura de Barcelona, 1912. Y ahí el estrero, que es muy bonito, es una cerámica muy bonita. Estábamos en el centro de Barcelona hasta que en el 2005 nos trasladamos aquí al campo. Es muy lindo, la verdad. Esto es precioso, es todo el mobiliario de la escuela antigua. ¿De qué año me dijiste que es? 1912. De 1912, fíjense, ¿eh? No, hay de todo, esto es increíble. Bueno, Bruno, estos son antiguos elementos de cuando estudiábamos zootecnia en la Escuela de Agricultura. Y ya que has venido, me complace, te voy a hacer entrega. Te regalo mi última publicación, Días de Campo, que es el discurso de ingreso que hice para entrar en la Real Academia Europea de Doctores. Soy el primer agrónomo que tengo el honor. Aquí verás un poco... ¿Me vas a regalar este libro para mí? Te lo regalo, por supuesto. A ver, está tu foto acá. Ahí tienes. Estoy, realmente estoy fascinado. Primero, hasta dónde hemos llegado con el campo. Y después, nada, estoy teniendo, pasando un día increíble. Y muchas gracias, Emilio, por poder recibirme. Y lo más importante es que podamos, nada, mandar más gente y que fomentar la... O sea, lo más importante es... No, es verdad, estoy muy, pero muy contento, muy feliz de estar acá, de que nos puedan recibir y de que nos permitan mostrarles a toda la comunidad de lo que es la universidad. Pero lo más importante es que los chicos vengan a estudiar y que esta universidad, que hoy está vacía, pero por qué sábado, el lunes esté repleta. Cuatro pisos de altura. Ah, como una cascada de ingresaron y una ventana allá arriba para que ingrese la luz. Claro, acá no hay ni una luz prendida. Fíjense, la iluminación que hay es espectacular. Claro, no, 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 no está en asepsia. Fíjense, lo podemos mover por el vidrio. Bueno, todas cámaras. Esto, por lo que veo, el material es como una sala refrigerada. Ah, increíble. Todos los ensayos. ¿Me veías la mano? Claro. Es esto para guardar muestras cuando llegas del campo. Perfecto. Todo refrigerado. Sí. Bueno, increíble, la verdad. Te os felicito porque está muy linda la facultad. Aquí vos dirigís la cátedra, vos dirigís la cátedra de mecanización agraria, que sería como, nosotros tenemos una materia que es maquinaria agrícola, ¿sería lo mismo? Sí, 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 lo mismo. Ah, bueno. Lo mismo, yo soy profesor de maquinaria agrícola y otras, porque ahora, bueno, ya sabes, con las nuevas tecnologías, la agricultura de protección y todo eso. Es el aclaramiento de la escuela. Ok, ah, es el nuevo nombre, que hace dos años cambiaron el nombre. En catalán, Escola de Ingeniería Agroalimentaria y Biosistemas de Barcelona. Perfecto. Y también hay otros profes de otros departamentos. ¿Y este, cuál es tu departamento? Este. Departamento de Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología. ¿Y toda esta gente? Son los de mi departamento. ¿Toda esta gente está a cargo tuyo? No, no, no. No, no, no. Es un departamento completo. Ah, ok. Yo tengo 10 personas. 10 personas a cargo. Conta, conta eso. ¿Cómo es? No, digo que si yo me siento afortunado en dar clases, estar en contacto con los jóvenes, con chavales de 22, chicas de 22, 23 años, la energía que te transmite. La energía que tienen los chicos, tienen las ganas tremendas. Y el ser capaz de enseñarles algo, no ya solo de maquinaria, del resto, ¿no? Tengo una experiencia con 60 años, pues ya lo tengo. Pero no, nada, no sé, es un placer. Te juro, es lo que yo siempre digo, bueno, en las entrevistas y demás, de redes sociales. O sea, si en cada video que hacemos le podemos dejar algo mínimo de valor a la gente, mínimo, algo que vos digas, esto no lo sabía y le contribuiste algo, ni hablar si estamos hablando de contribuir algo de alimenticio o algo de bienestar, que vos sabés que es para un bien mayor de la sociedad, ya está, ¿qué más queremos?